en youtube por aquí yo otra vez trayéndote otra partida esta vez en solitario con unos amigos o bien dicho un amigo de mexico con sus dos hijos y mira lo que pasa que esta partida así que no te la pierdas chau chau rueda vídeo marcate me imagino que iban a caer ahí me imagino que iban a caer ahí no lo sé me imagino que iban a caer ahí ah ok todavía me acuerdo de... todavía todavía me acuerdo de cositas cuando jugamos a veces no te gusta que hay toda esa mierda el ator es muy...muy ruchador no lo sé no lo sé no lo sé ¿dónde está mi compadre? yo lo voy a alertar y lo voy a traer para acá conmigo... al misterio ¿Dónde lo tienes? no lo veo me van a transportar, me van a transportar más misterio me voy a garrabalas, no tengo balas no tengo balas, no tengo balas no tengo balas fuera ¡Llévate esa escopeta de oro, Omar! ¡Llévatela! oh No son tan tóxicos, de verdad ¡Huevos necos tóxicos que son! Venga acá los tres, venga acá los dos, venga venga ¿Me escucha? Ok Véngase para acá los dos, venga, vente para acá hermano Llamas a tu hijo para acá No, tú tomes eso, no te tomes Omar, mira, ven para acá, mira, mira que hace el medallón de este pana, mira Ven, sacate Y no tiene enfriamiento El pobre es el entelope Calmao, calmao, coño No La verdad soy loco La verdad soy loco Así es Aquí lo estoy esperando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí tenemos que arruinar un momento un momento un momento no... dame que... dame que me ocurre ¡Suscríbete! ¿Dónde viene el Cabeza de Huevo? A ver, ¿tengo tarjeta de quién? ¿Faltan las dos tarjetas? Ok, ¿cuál falta entonces? ¿La de él? ¿En la zona? Sí, está en la zona Voy a esperar que eso es como se vaya, son tres contra mí solo Sí, estoy tranquilo, estoy tranquilo, yo cargo el JEPA Yo voy a buscar las dos tarjetas en chingas Me van a esperar, mira, van a esperar a que rote la zona, a ver los malditos Agarré No, 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 no ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué eso coge me sigue? ¡A ver! ¡A mí me faltó una tarjeta! ¡Ah no! ¡Tú cubiste la de tu hijo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Está abierto el búnker! ¡Ey güey! ¡Está abierto el búnker! hay gente ahí esta malada ay, espérate, ven y 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